Yo lo sé que te encanta la fruta, yo quiero meterme en tu ruta, me encanta tu cara cuando lo disfrutas Hoy tú eres mi perra, me guio la mi puta, en la cama a la cita, mamacita, cinturita rica, belleza absoluta Tú eres atuta, sigue la batuta, dale al perreo y que no te discuta, no te pongas Yo lo sé que te encanta la fruta, yo quiero meterme en tu ruta, me encanta tu cara cuando lo disfrutas Hoy tú eres mi perra, me guio la mi puta, en la cama a la cita, mamacita, cinturita rica, belleza absoluta Tú eres astuta, sigue la batuta, dale al perreo y que no se discuta, no te pongas Yo lo sé que te encanta la fruta, yo quiero meterme en tu ruta, me encanta tu cara cuando lo disfrutas Hoy tú eres mi perra, me guionan mi puta, en la cama la cita, mamacita, cinturita rica, belleza absoluta Tú eres astuta, sigue la batuta, dale al perreo y que no se discuta, no te pongas Yo lo sé que te encanta la fruta, yo quiero meterme en tu ruta, me encanta tu Tú eres astuta, me encanta tu Tú eres astuta, yo lo sé que te encanta la fruta, yo quiero meterme en tu ruta, me encanta Tu cara cuando lo disfrutas, hoy tú eres mi perra, me guionan mi puta, en la cama la cita, mamacita, cinturita rica, belleza absoluta Tú eres astuta, sigue la batuta, dale al perreo y que no se discuta, no te pongas Yo lo sé que te encanta la fruta, yo quiero meterme en tu ruta, me encanta tu cara cuando lo disfrutas Hoy tú eres mi perra, me guionan mi puta, en la cama la cita, mamacita, cinturita rica, belleza absoluta Tú eres astuta, sigue la batuta, dale al perreo y que no se discuta, no te pongas Me encanta tú Por esa luz Me encanta tú Por esa luz Por esa luz